Desde cuando uno ve preparando unos huevos a una persona en un restaurante, en un hotel, uno sabe si esa persona está conectada con lo que está haciendo o no. Si está ahí porque le tocó, si está de mala gana, si está estancado, si se siente que esa no es lo que debe estar haciendo, si está perdiendo el tiempo, si tiene rabia en lo que está haciendo. Y usted solamente lo tiene que ver trabajando, solamente lo tiene que ver haciendo, mezclando, haciendo uno mezclando un par de huevos con queso, con jamón. Y con eso usted puede darse cuenta si esa persona está en ese restaurante porque esa es su vocación o porque está estancado o porque le toca. Los restaurantes son negocios de servicio, son negocios de hospitalidad. Si usted no tiene capacidad de servicio y siente que está en el lugar incorrecto, cambie temprano. ¿Para qué va a seguir desperdiciando su vida y haciéndole perder el tiempo a su empresa también que está invirtiendo tiempo y esfuerzo en usted? Si a usted se le dificulta siquiera revolver unos huevos y sacarlos a punto porque no es capaz de dar de sí mismo suficiente para tenerlo. Hágase la pregunta. Y si usted siente que eso no es lo suyo, muévase hacia adelante. Hay otros negocios y hay otras industrias donde usted puede trabajar y donde puede irle probablemente mejor. Hágase la pregunta.